En ama de mi cuerpo la neblina aplina Por dentro de mi cuerpo luz provoca adrenalina Levanto la mirada, mis pies bajo la cama Los sueños me persiguen, no los dejo allá en la almohada Estoy dispuesto a todo, pregúntale a mis velas Viajando por el mundo sin cambiarme las suelas Atlántico, Pacífico y Mediterráneo Sin tener mucho dinero estamos entrando en tu cráneo Para mi es normal, lo que para ti es extraño Que extraño, naces, mueres así de espontáneo Foráneo, de este mundo pero no en tu barrio Podré ser un maldito pero un Catrin educado Enamorado de esta vida y sus placeres Que divertido, naces, vives, luego mueres Recuerdos negativos, ese mejor no te aferres Con sonrisa en la cara sabes a que se refiere No más me hago güey, tus mentiras no entretienen No te conviene el veneno de serpiente Me lo dijo el diablo o el límite es la mente Se rió de mi en mi cara y me dio un vergazo en la frente Ah, así aprendemos los hombres a la mala En bienes personales no me nombren ni se asombre Muy rica baña por si preguntan el nombre Dentro del bosque y palacio tú puedes llamarme conde Y vámonos despejando de toda duda Quiero hablarte de la vida nena mientras te desnudas Y yo sé que a ti te encantan los vatos de vida dura Locura más cultura en la escritura Hijo de la comedia y neto de la tragedia Raperos fanfarrones rimando con panty medias Brinquela en la calle y en la casa enciclopedias Estudia cada aspecto antes de usar la multimedia Voy por el mundo forcando las realidades Materia y maquinación nosotros somos los portales Abran los ojos así como animales La escuela debilita tus instintos naturales A filo mis colmillos viajó por la cordillera Soy un lobo en el campo, tu rata de coladera Es como comparar plástico contra madera Tu realidad piensa contra mi tabla en la acera Ah, aquí se escuchan balaceras Ante ignorantes armados, las balas no son certeras Aquí puede tocarte fácil y sin que la debas Don't hate the player, hate the game, ¿por qué no juegas? Voy en vergiza de bajada pero en tabla Soy un guerrero que está recitando su alma Estoy listo pa' todo, vine a luchar por mi calma Lo que me toca y la gente que me ama Ah, y la gente que me ama Lo que me toca y la gente que me ama Estoy listo pa' todo, vine a luchar por mi calma Soy un guerrero que está recitando su alma Voy en vergiza de bajada pero en tabla Ah, estoy listo para todo Vine a luchar por mi calma Lo que me toca y la gente que me ama Y que me ama Y la gente que me ama